Totalmente, Rubén. Mira, yo creo que en una familia siempre el tema de la vivienda es el eje central que se planifica para desarrollarse, para instalarse, para crecer desde ese lugar. Así que a nosotros ser parte de esto, de poder estar acompañando en este caso a 40 familias a que puedan iniciar la construcción de su vivienda, es una gran satisfacción. Que cierra por todos lados, ¿no? Porque hemos tenido que trabajar fuertemente para poder acondicionar estos terrenos, pero eso permite que 40 familias puedan empezar a construir sus viviendas, que genere un movimiento económico muy importante en nuestra localidad, porque todo ese recurso queda en nuestros vecinos, se genera mano de obra local, se compran los corralones locales, y también en este proceso de ir transformando Buena Parada, ¿no? Que vamos avanzando con los servicios, dentro de poquito va a iniciar la obra de Red de Gas, que llega justamente hasta acá, muy cerquita, con lo cual después ya va a ser fácil ampliar el servicio. Entonces, bueno, en definitiva vamos logrando soluciones habitacionales, en conjunto, ¿no? En un trabajo que por un lado tiene vecinos que van ahorrando para poder construir su vivienda, a otros que, gracias a la línea de financiamiento que ha bajado el gobierno nacional, pueden acceder a un crédito y también desde ahí construir una vivienda, pero en definitiva, aunando esfuerzos, permiten que hoy 40 familias vayan a poder iniciar la construcción de su vivienda. Y además en una urbanización ordenada, digo, porque van a ser viviendas con diseño, con calidad, con todos los servicios, digo, a veces el gran temor de las gestiones de los municipios es que se dé de manera espontánea, desordenada, que complejice aún más la vida de los otros vecinos. Totalmente, y aprovecho que me das pie para destacar el trabajo de obras públicas, de Catastro, porque acá se hizo no solamente un trabajo sobre los terrenos que se iban a entregar, sino también sobre las calles, ya marcando los niveles, que es un problema que hemos tenido en otros lados, donde por ahí se empiezan a construir las viviendas, después cuando surgen los problemas de que se junta agua y vamos a nivelar para hacer escurrimiento, nos encontramos con que las casas quedaron bajas. Entonces acá ya están las calles consolidadas para marcar el nivel, y los vecinos saben que tienen que construir de ahí para arriba, entonces eso también es muy importante y va en línea con lo que vos decías, de hacerlo de una forma organizada, de manera que no solamente puedan tener su vivienda, sino que no tengan problemas a futuro. Bueno, y la pregunta consecuente de cada vez que venimos a Buena Parada, ¿todavía hay terrenos del municipio como para poder anexar a estas operatorias de Procrear? Sí, sí, seguimos trabajando para poder disponer, o sea, en esto vamos haciendo un trabajo. La máquina está trabajando ya sobre el remate de la otra calle. Totalmente, estamos ahí también, en un trabajo articulado con el gobierno provincial, en este caso con el DPA y puntualmente con Damián Vigarra, que nos ayudó en la gestión, o que gestionó la máquina y nos permitió que la pudiéramos disponer para seguir limpiando terrenos. La idea es seguir disponiendo de todos los terrenos que estén disponibles para que más familias que estén en condiciones de construir puedan avanzar con la construcción de su vivienda. Así que realmente muy contentos y bueno, y ya hoy cuando uno recorre Buena Parada, digo Buena Parada porque es donde más terrenos hemos entregado, realmente se ve un cambio que nos llena de satisfacción, ¿no? Cómo se va poblando, cuántas familias van teniendo posibilidad de tener su vivienda y realmente el cambio que estamos logrando en Buena Parada, con extensiones de red de agua, con extensiones de red de gas, con la limpieza que estamos haciendo en distintos terrenos, hoy realmente uno recorre Buena Parada y lo ve diferente, diferente y mucho más lindo, ¿no? Buena Parada.